Un acuerdo tomado entre la Municipalidad Goterense y el Ministerio de Salud se está suministrando hipoclorito de sodio a las comunidades en donde están los controles sanitarios. Por parte del Ministerio de Salud se nos hizo una solicitud para mandar a reparar dos máquinas de producir puriagua, pero bajo la condición de que una vez reparadas nos iban a instalar una acá en la Alcaldía Municipal y es así de que ya se ha instalado, la hemos instalado en el polideportivo, todo con la intención de proveerle de este líquido sanitizante para las diferentes comunidades que están en los diferentes puntos de sanitización en nuestro municipio. Actualmente se están produciendo alrededor de 40 galones durante el día. Se ha instalado ya el día de ayer, decirle a las comunidades que lo tenemos en el polideportivo y que si necesitan que se acerquen y que gustosamente ahí les vamos a proveer para que puedan hacer su labor de sanitización a sus diferentes comunidades. Bueno, la máquina tiene la capacidad para producir 20 galones prácticamente en 5 horas. Entonces básicamente estamos produciendo alrededor de 40 galones en el día. Este compuesto químico se utiliza como desinfectante de objetos en esta pandemia y este lleva un proceso de algunas horas para que esté listo. De este líquido que es hipoclorito de sodio, recordemos que la máquina pues tiene un temporizador que lo programamos para las 5 horas y es ahí donde tendríamos nosotros ya en 5 horas ya el hipoclorito de sodio ya en óptimas condiciones de acuerdo a indicaciones del proveedor de la máquina. Gracias al acuerdo entre estas dos entidades, se verán beneficiados tanto la población goterense como personal de salud, ya que ellos deben suministrar este químico a otras municipalidades. Estos equipos son propiedad del Ministerio de Salud y es bajo un acuerdo que se ha hecho pues de nosotros instalar uno para bajarles un poco la carga que ellos tienen como Ministerio de Salud, como Unidad de Salud. Si nosotros empezamos a producir agua pues obviamente le bajamos un poco la carga que ellos tienen porque incluso ellos producen hasta para otros municipios. Entonces consideramos que una de las ventajas que vamos a tener como alcaldía es que les vamos a proveer más rápido a nuestras comunidades en los diferentes sectores de nuestro municipio. Se hace el llamado a las comunidades que lo necesitan que se acerquen al polideportivo para poder retirarlo únicamente con su duit. Con imágenes y edición de José Hernández para Noticiero Telemas informó Lisette García.